Listo Ok gente Para la siguiente batalla Quiero que pase al frente Lil Weiss Contra Kisa Ok 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 Dime 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 Se lo damos en 3 2 1 No sé si provisa lo mato Tengo una exisa sin tambor Si salgo Solo te reparto aquí el Kisa Quisas de Kisa me gane O Kisa al zorra Crear conmigo es grande Como Kisa al zorra Yo te pongo a quisear Te pongo a exigirar No vengas chusmear Que es de la chusma O eres de la chusma Solo me pregunte Y se adecunte Yo si soy el experte El Tinder si me guste Eres de la chusma Yo tengo la luz Se busca Mientras que me dice gusta Aguja Te mando a Wuhan Porque que la mierda Nunca se rehúsa Gloria es el tema Con la espátula En una burbuja O beconja En esa mierda Te me atrojas Soy como son Gohan En la aldea Te conhoja Mientras que me encuentro En la linea roja Y tu tan solo estas buscando Otra envidia floja Si la envidia floja Mi brada Si la envidia floja La fortaleza estaba reforzada Así que no me importa nada mi brada Tu te arrojas Se te enoja Se te enoja Se desgoja Cuarenta días Por eso me despierto Junto en esta ría Si pierdo mi tiempo En ser un ancestro De estos días Un ancestro de estos días Pero te llevas mi teoría De textos Con versos real Yo no converso Con estas porquerías Que querían eso Pero no tenían sexo Pues sexo no entregarían Al verso Y a la policía A la musa ¿Qué harías eso? Me lo preguntan Querían geso Y tenían beso Pero yo solo veía Que tu tenías Ausencia de inteligencia Y te faltaría dar beso Y beso Tampoco se avisa Yo no haría sexo Por el plezo De saxo de lisa De la mierda También se alisa Y luego también te avisa Como Hendrick En la mona visa Porque en esos temas Te masifico otra vez El cuerpo Y también los emblemas Antes de ser Que un guanchu Por mi condena Voy a hacer Que la chupes En la escena A la pisa Yo le hice calor Después de que la pise Y te entregue otra vez El pisa Yo que le entregaste vos A ti que te faltó cabrón Y tus vidas Solo en un piso Nos convertí en un piso En bancón Para que entiendas Te convierto noches estrelladas Entre noches y cortes Que siempre se estrellaban Estelaba Este gema Después que preguntaba Si te veo en la escena No apareces en mi radar En tu radar Otra vez lo del radar Por favor quítalos Si tenías problemas Con traquisa Aplícalos En la cuarta barra Me recibe la de pisa Se nota que ese niño La traía del bolígrafo Vimos los cartógrafos Soy autógrafo Para esto del rap Me convierto en un melómano Este en el fondo del congo Melómano Porque soy el do reni Dentro de otro do mayor Tiempo 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 3, 2, 1 Un pasocito de agua ya no aguanta Tengo igual tú Usando la flor del otro Porque ando de luto con estas plantas No me disculpo porque no me disculpo Buscar tus pantas Pero aguantá que no le dejaste Y así ya no me encanta Te voy a romper la garganta Luego hacerte otro gangbang Y sabes que por el pecho vas a derrotar Colanda mientras entra Y estas letras se parecen antras Antras, antra Y lo de lo que justamente también te me pasas En la marca Yo también te digo en coma como un comarca Pa' que te rindas Te voy a generar atrancia Tú no eres gamba Yo tengo la banda de bandas La banda de bandas Yo la banda ancha o la ancha banda larga Te falta Acá no eres cantapa No es banda de bandas Aquí te baila los noventa Pam, pam, pam ¿Qué baila? Tú no eres otra vez de bandas Otra vez bambaras Con una bamba La mejor propágara Con un tema de vangarang Yo tengo 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 vangarang Un tema de vangarang Lo mío es épico La equinose Equinose Yo tengo vangarang Yo tengo vangarang Yo tengo vangarang Con dedos como un títere A ti te fue mi estilo mal letal Ay, letal No me atrasarás Quítate la máscara Te estoy mandando para las cataratas del Niágara Y este otra vez se me aplicará Luego que se quitará Neño de la lámpara Neño de la lámpara Y que luego quitará Te ronco hasta las amíntalas Con chica maquetamas Que vas a hablar manito Si yo te acabo Si te lanzo a las cataratas Con el barril del chavo Ay, chavo Otra vez Eso yo también lo siento Soy como el chavo Debajo de mi barril Tengo un departamento Por eso se ve bien Que me cosechan Que me están llamando El antiguo Antiguo testamento Él es sabiendo Tú eres San Judas Yo San Lucas Tú Iscariote Y no apostes por lo que dudas O yo que tienes Un departamento en un barril Pero aquí en Madrid Tan solo eres Uno curva Tiempo, tiempo, tiempo Se lo damos El 3, 2, 1 Vas a quitar Un ruido para la lengua Y con qué chavales Se quedó hasta allá Lleva